¿Cómo no iba a querer a un hijo al que yo le di la vida? Y más aún si es desdichado. Dicen que una madre ama siempre al hijo más débil, al que más sufre. Entonces tú deberías querer a esa muchacha. ¿Por qué dices eso, Crisanta? Esa muchacha me inspira una enorme compasión. Pero tanto como quererla, no entiendo por qué me dices eso, Crisanta. Porque es una joven sola, que no sabe lo que es tener unos padres amorosos que la cuidan y la protejan como a José Armando. Si pudiéramos convencer a don Rodolfo que la acepte, ella será como una hija para él. Jamás aceptaría. Tengo que reconocer que en algunas ocasiones Rodolfo es cruel. Si hubiera tenido un hijo con alguna discapacitación, no habría podido quererlo. Yo por orgullo lo rechazaría como rechaza Esmeralda. Déjala que vaya conmigo, Dominga. Confía en mí. Solo quiero que la vea el especialista. Mire, yo que usted me hacía el viaje ese. Pues total, ¿para qué? Esmeralda nació ceguita y para esos casos, pues, lo único que hay es la conformidad. Perdone, pero no es así. Puede ser que ella tenga curación. Quizás se le pueda operar. No sería una operación que pusiera en peligro su vida. El doctor Malaber dijo... No le haga caso al doctor Malaber. Cré en mí, Dominga. Es que... Pues no sé. ¿Tú quieres ir, Dominga? Esmeralda. Está bueno. Llévesela, pues. Gracias, Dominga. Verá que no le va a pesar. Pero no temprano vendré a buscarte. José Amanda. Gracias. Te quiero. Así es que solo ponme lo más indispensable. ¿Y se puede saber a qué vas a la ciudad, José Armando? Con permiso. A buscar unos libros que me interesan para mi carrera. Pero vas a dejar a Gracielita aquí sola. Por favor, tía. No me voy al fin del mundo. Mañana o pasado estaré de regreso. Se me la suena. Para empezar, mañana nos vamos con él a la ciudad. ¿Pero qué te pasa, mamá? ¿Crees que él lo va a permitir? No se lo voy a preguntar. Pues yo no voy. Ya parece que voy a andar vigilándolo. Eso sí que no. Pues si tú no vas, iré yo. Tengo que decírtelo. Tengo que decírselo a alguien. ¿Qué te pasa? ¿Me asustas? Yo no quiero a José Armando. Yo estoy enamorada de Adrián Lucero. Gracielita, ¿sabes lo que has dicho? Es horrible, pero es la verdad. Pero has perdido el juicio, muchacha. Sé que es una locura, pero no puedo evitarlo. Yo no quería confesármelo a mí misma. Yo me negaba a aceptarlo. Hasta el día en que Adrián me besó. Dios mío, ¿pero cómo pudo atreverse? La culpa la tuve yo. Le di un golpe con la cuarta del caballo. Estaba furiosa por la atracción que ejercía sobre mí. Buscar humillarme con mi desprecio, herirlo, castigarlo de alguna manera. Adrián me besó también para castigarme. Dice mamá que José Armando está enamorado de esa campesina y que yo tengo que reconquistarlo. Pero tú no lo quieres. También pienso en eso, Crisanta. Nos casaremos sin amor. José Armando queriendo a esa muchacha. Y yo, Adrián, los cuatro seremos desdichados. A mamá solo le interesa la herencia de los Peñarreal. Qué lujo. Las comodidades. Pero yo me pregunto si eso podrá consolarme. Creo que todo se lo cedería gustosamente a esa muchacha. Sí. Sí. Con tal de ser libre y amar a quien yo quiera. Ojalá me dejaran casar con Adrián y que permitieran que José Armando se casara con ella. Maneca con cuidado, José Armando. Sí, papá. Nos hablas en cuanto llegues allá, hijo, por favor. Sí, mamá. Adiós, mamá. Que Dios te acompañe, hijo. José Armando, querido, te tengo una sorpresa. Para que no te vayas solo, me voy contigo.